Tras la tendencia positiva vista en el último año en el tercer trimestre del 2023, el índice de confianza del consumidor evoluciona negativamente. Aún así, racionalizada la crisis y con la experiencia de la última década, los consumidores españoles parecen vivir estos cambios sin especial dramatismo. Asumen la situación como resultado del mundo global actual, más inestable y propenso a crisis parciales. Eso sí, el optimismo de los españoles visto en meses anteriores ante la idea de que el propio puesto de trabajo no está en riesgo se solidifica, alcanzando un récord histórico. Contradictoriamente, repunta el número de personas que creen que el desempleo crecerá. Para hacer frente al continuado encarecimiento de la vida y lo que podríamos llamar crisis amortiguada, los españoles siguen apostando por mantener los niveles de consumo y comprar marcas de la distribución, mientras que la valoración del momento de compra de productos relacionados con el ocio en general disminuye significativamente tras el verano. Los únicos productos cuya valoración de compra no disminuye son las colaboraciones económicas a ONGs y los productos financieros como planes y fondos de pensiones. Por su parte, los productos de droguería y belleza, junto a las actividades de formación, son los que registran descensos más moderados, ya que estos primeros son vistos como pequeños lujos y compensaciones a los que la población recurre en tiempos de contención económica.